Todo comenzó aquí, en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, en Brasil. Aquí, hace ahora casi tres años, en marzo del 2014, un juez llamado Sergio Moro iniciaba una investigación que luego se conocería como Lava Jato. Era una compleja red de sobornos distribuidos entre políticos a cambio de contratos con Petrobras, el gigante brasileño, la mayor compañía de América Latina. Tras los sobornos aparecía otro gigante, Odebrecht, la empresa constructora más grande de América Latina. Para quien tenga dudas de lo que es un soborno, decir que la empresa Odebrecht daba dinero a escondidas a políticos y gente con influencia para poder conseguir favores de ellos. Esos favores eran grandes contratos de construcción. Esto es una práctica ilegal porque supone competir deshonestamente contra otras empresas que también pujan por conseguir esos contratos y supone el enriquecimiento de políticos y empleados públicos a los que los ciudadanos pagamos para servirnos de la mejor manera. Pero aceptan dinero a escondidas para favorecer los intereses de particulares. Eso es lo que sobornar a alguien significa. Una de las maneras más extendidas de corrupción. Generalmente no es fácil encontrar pruebas acusatorias en casos de sobornos. Tampoco lo fue en los inicios de este caso. Odebrecht tenía contratos firmados en Brasil con la petrolera Petrobras desde la década de los 50. Los investigadores tardaron más de un año en encontrar las primeras pruebas que llevarían a Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía, hasta la cárcel en junio del 2015. A él y a más de un centenar de personas. A él le cayó una pena de 19 años de cárcel. Y como desde dentro de la cárcel dicen que las cosas se ven de otra manera que desde fuera, ahora él y otros 77 ejecutivos de la compañía que están condenados se acogen a cooperar con la justicia bajo la figura de arrepentimiento. Según lo que han acordado para reducir sus condenas, los arrepentidos deben colaborar con el juzgado, la oficina del fiscal y la división de fraude del distrito de Nueva York, que es quien a estas alturas está ya al cargo del caso, en todo lo que se les indique, incluyendo divulgar la identidad de los funcionarios sobornados. Y aquí es cuando os habéis lanzado a pedirme este vídeo, porque ahora los sobornos y la corrupción están salpicando a toda América Latina. En otras palabras, que si estos delincuentes no empezasen a cantar ahora para intentar salir del atolladero donde se han metido, no nos estaríamos enterando de nada. Apuntar que en los bajos fondos de la delincuencia, a estos soplones, que son incapaces de tragarse una condena y traicionan a sus compañeros de fechorías para reducirse su tiempo de prisión, les llaman ratas. Estos delincuentes de altos vuelos son lo mismo, no les debemos nada. Confiesan no para hacernos un favor, sino para salvar su pellejo. Interesante esto de la justicia, que parece ha de estar siempre negociando con la basura y comulgando con criminales para obtener los mejores resultados. Mi opinión personal sobre todo este caso os la voy a dejar en un vídeo aparte. Sigamos ahora con la sustancia del vídeo. En Brasil, el escándalo del caso Odebrecht ha sacudido al estamento político de arriba abajo. El expresidente Lula y su familia tienen tres causas pendientes y la primera sentencia se espera se produzca en los próximos días. El proceso de destitución de la presidente Dilma también fue resultado del caso. Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, dio con sus huesos en la cárcel. Y la estabilidad del presidente actual, Michel Temer, está en entredicho. Ahora, como comienza a verse, la suciedad salpica en todas direcciones. Ahora sabemos que Odebrecht y Braskem, que es el brazo petroquímico del conglomerado de negocios que es Odebrecht, se declaran culpables ante la Fiscalía estadounidense del pago de sobornos y llegan a un acuerdo de pagar 3.500 millones de dólares, que es la multa más alta de la historia por este tipo de delito, para poder cerrar las acusaciones judiciales contra ellos en Estados Unidos, Brasil y Suiza. Ahora sabemos que desde el año 2001 hasta el año pasado, Odebrecht hizo pagos por alrededor de 439 millones de dólares en 11 países fuera de Brasil, 9 de ellos latinoamericanos. Y para entender cómo los sobornos funcionan, añadir que esos 439 millones usados para corromper individuos, le reportaron a la empresa unos beneficios por valor de más de 1.400 millones de dólares. O sea, que si nadie las frena, para las empresas, sobornar es rentable. Lo que aún no se sabe, pero va a saberse, son los nombres de autoridades involucradas fuera de Brasil. Se sabe de cantidades, y es fácil especular con los nombres tras las cifras. Acusaciones ya hay, pero casi ninguna aún probadas. Vamos a hacer un breve repaso de lo que se sabe y de lo que se especula a día de hoy en cada uno de los nueve países hispanohablantes en los que Odebrecht ha pagado coimas, sobornos. Los menciono en orden de cantidades pagadas, de mayor a menor. Por favor comentar corrigiéndome en lo que me equivoque o añadiendo aquello que os parezca relevante y yo pase por alto. Venezuela. 98 millones de dólares pagados. De momento, mucho ruido, pero pocas nueces. Solo se sabe que fueron pagos a intermediarios que dijeron tener acceso a compañías públicas y que el objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones. República Dominicana. 92 millones dados a intermediarios que influyeron en la aprobación de proyectos que a su vez reportaron a la compañía. Ganancias extras de 163 millones. Lo mismo, poco se sabe aún. Pero detenidos en Brasil ya declararon que Odebrecht dio dinero a la campaña electoral del presidente Danilo Medina. Panamá. 59 millones pagados en sobornos a funcionarios panameños. Se especula que uno de los beneficiarios haya sido Luis Enrique Martinelli, uno de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Padre e hijo niegan la acusación. Argentina. 35 millones pagados durante el gobierno de Cristina Kirchner. A intermediarios para que llegasen a funcionarios argentinos relacionados con tres proyectos de infraestructura. Llegaron. Odebrecht consiguió los proyectos y los sobornos le propiciaron beneficios por valor de 278 millones. La empresa se quedó con contratos para la ampliación de gasoductos en 15 provincias. La construcción de una planta potabilizadora de agua para la estatal AISA. Y el desarrollo de una refinería de la petrolera de capitales públicos YPF. Ecuador. 33 millones y medio pagados en sobornos que reportaron a la empresa unos beneficios de 116 millones. Odebrecht tiene un largo rosario de proyectos en Ecuador, incluyendo ahora mismo la fase 2 del metro de Quito. Perú. Sobornos por valor de 29 millones de dólares a funcionarios del gobierno entre 2005 y 2014 para asegurarse contratos públicos. Los beneficios de Odebrecht fueron de 143 millones. En el año 2005, un funcionario se ofreció la empresa a ayudarla a lograr un contrato que acabó ganando. Esa ayuda costó 20 millones. Se cree que ese funcionario sea el expresidente de la república Alejandro Toledo y que recibiese ese dinero por ayudar a Odebrecht a asegurarse los contratos de dos tramos de la carretera interoceánica que une a Perú con Brasil. Un juez ya ha decretado contra Toledo prisión preventiva de 18 meses mientras se investiga su caso. El expresidente se encuentra ahora mismo en condición de prófugo, negándose a regresar al país. Guatemala. 18 millones en sobornos. En Guatemala, la empresa Odebrecht consiguió un contrato de 384 millones de dólares para construir la carretera de Escuintla a México. No todos los partidos estaban por apoyar el endeudamiento que conseguir ese préstamo significaba. Roberto Villate, diputado del partido Libertad Democrática Renovada, líder, dijo entonces que el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Valdetti se habían reunido con bancadas opositoras para priorizar el contrato con Odebrecht y denunció en el pleno que habían corrido sobornos de hasta 250.000 quetzales para cada diputado. Eso fue en el año 2012. Colombia. 11 millones. Ya hay detenidos. Las investigaciones alcanzan el ámbito del presidente y de su predecesor. Odebrecht tiene ahora mismo dos contratos en vigor en Colombia y si se hace caso a lo que establece la ley colombiana en su estatuto anticorrupción, si la firma recibiese una condena internacional por sobornos, quedaría inhabilitada a tener contratos con el Estado durante 20 años. México. Se pagaron 10 millones y medio en sobornos que generaron 39 millones de beneficios para la empresa. La investigación ya reveló que en octubre del 2013 un alto cargo de una compañía pública mexicana recibió 6 millones a cambio de un contrato a favor de Odebrecht. El nombre de esta persona aún no se ha dado a conocer. Las investigaciones han de seguir su curso y no se puede violar el secreto de sumario. Sí se sabe que ese fue el mismo mes en el que el presidente Enrique Peña Nieto recibió en privado al presidente de la compañía, ahora en prisión, Marcelo Odebrecht. Los nombres irán saliendo a la luz con el tiempo. Si las investigaciones no se obstaculizan o se paran, porque eso es lo que importa ahora, llegar hasta el final, que salga todo a la luz. Las reacciones de cada país van a mostrarnos la voluntad política de cada gobierno hacia sus ciudadanos. De momento, interesante constatar que los países que más han recibido en sobornos son sobre los que menos se sabe o están reaccionando más lento a todo esto. Por un lado tenemos al presidente peruano, Kuczynski, haciendo pronunciamientos como este. He ordenado con un decreto legislativo que las empresas condenadas por corrupción nunca más puedan contratar con el Estado. He dispuesto la muerte civil de los funcionarios corruptos para que nunca más puedan trabajar en el Estado. Triplicaremos el presupuesto de la fiscalía dedicado a investigar y atrapar a los corruptos. Y por otro al presidente venezolano Maduro declarando esto. Como jefe de Estado le doy todo mi apoyo al Ministerio Público y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Obrecht. Pues a ver si es cierto, porque los delatores ya han mencionado un pago de 3 millones de dólares a la campaña electoral de Hugo Chávez y suya durante los años 2012 y 2013. Y hasta aquí este vídeo sobre Odebrecht. Para aquellos que habéis pedido mi opinión personal sobre este caso, la voy a dejar en este otro vídeo al que puedes acceder pinchando en la pantalla. Gracias por la atención.